Tiene barco, la que yo encontré ¿No tiene barco? No sé, no sé, me fijé ¿Y tener barco qué significa? En el barco están las letras Ah, pero las tuyas Las mías sí tienen Porque yo soy argentino, yo vine de los barcos Ah, bueno, entonces Igual Podés agarrar Solamente Era dos de barco Y una sin barco Era dos con barco Y una sin barco Sí Ah, pues voy La sin barco ya la tenés, te falta otra Con barco Te gané, puto Estoy flipando la rapidez con la que habéis encontrado O algo Eso normalmente No sucede Acá arriba Arriba, no, y abajo No soy yo Pasa que tenés tremenda suerte ¿Ya? Estoy flipando Estoy cerca ya Calidad de juego, hermano Podríamos apostar con Maichi Ya que estamos No sé Era 1300 Vamos al casino Menos 1200 Menos 1300 Sí que está súper cerca Acabo de ver un portal Al lado ¿Qué? Sí, sí, aquí al lado En 1000 Menos 1900 Está subiendo En 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 Baja, baja Baje, baja Baje, baja Yo y Kri Estamos arriba del barco Nos va a ver Soy terrible para orientarme Uy, me mojaste Para, para Me mojaste Que soy muy lindo Toma la manzanita de Adán Mmm Pero aquí estoy restando, ahora estoy sumando, ahora estoy... A ver, espérate, se líe. ¿Dónde estás, Maiji? Voy en camino, en 1500, 1600. Está cerca, está cerca. 1200, o sea, menos 1200, menos 1200. Debe ser aquí recto. Siga, siga, siga. ¡Míntale, míntale, míntale! Los sonidos de Schuyker son returgo. Sí, son como... ¿Sabías que se reproducen? ¿Cómo se reproducen? Los shulkers se pueden reproducir ¿Cómo? Se lo contó Banda el otro día Y yo me traumé porque Vos recordás las bolas esas blancas que te tiran ¡No! Y entendés todo, ¿entendés? ¡No! Pará, 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 vos me estás diciendo que se escupen en la cara O sea, vos me estás diciendo que en realidad No me está escupiendo, sino que me está Acabando Sí, sí Encima te da como en la colita siempre, ¿viste? ¿Estás ahí volando arriba? Espero no morir, estoy aquí, ¿eh? Espero no morirme con la caliza Acá, acá arriba Desde ese día no pensé nunca de la misma manera Listo Llegué En dos segundos, Elitra, tenés una suerte de la puta madre Vosotros encontraste en verdad Pasa eso y repro, mirá Acá abajo tenés, Elitra Ya chumeando en los cofres para ver que puede chorear No, buscaría eso Listo A ver si solo hay oro, creo Agarrate la cabeza del dragón ¡Ay, sí! ¡Ay, sí! La cabeza del dragón tiene que estar acá adelante Ya que estoy, eso también Ah, y vos que querías bloque violeta también acá tenés, ¿no? Sí Ah, sí, esto los podés desmantelar todos Si querés te prestamos un pico decente para que desmanteles Vaya ¿Dónde está la cabeza? ¿Dónde está la cabeza? No la veo Yo no la veo, ¿eh? Ah, está aquí Ah, no la había visto Cuidado No, pero pone bloques A mí me mejor poner bloques, sí, no Vamos a asegurar Hay que asegurar, entiendes Te encanta, cayó así del vacío de la nada Acá, sí Ahí, algo así Ahora sí Pero... ¿Qué me quieren esplifiar? No Ahora me lo quido yo La tanga, ahí está la tanga No No Madre mía No sé cómo se ha ido, está bien De verdad ¿Y aquí? ¿Esto lo mirasteis? ¿Esto lo lo looteasteis? No, no, eso lo podés lootear vos Nosotros no podemos Al menos yo no Ah Buah, a ver Si no, si no entra Rich al chat Y... ¡Pum! ¡Baneado! ¡Vamos, Mayichu! ¡Vamos! Pará, pará, pará Te voy a dar algo importante, Mayichu Igual, te podemos ayudar a matar a los bichos, si querés Sí, ya no No me vendría mal Porque me van a dar mucho por saco Tomate estos Sí, son más molestos Eh... ¿Trajiste un balde de agua? No, por eso le voy a dar mucho Igual tengo litras, pero Vení, vení, vení Yo tampoco traje, viste Como estoy en el Nether todo el tiempo Ay, pero voy a pillar al Shunke Che, vos me estás diciendo que se reproducen a base de pegarse entre ellos Ay, no Me habéis creado un trauma Ahora estoy pensando que están intentando Esas cosas blancas que tiran Ay, estoy traumatizada ahora Hay cosas que es mejor no saber, eh Están excitados Hay que tener cuidado Encima, ves las cosas que tienen Hasta tienen juguetes sexuales ¿Ves las cosas tan blancas de acá? Estoy horny Ay, no No Se estimulan también con esto, mirá Ay, no Y lo agarra encima en la otra Esa No 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 te apoyé la error Mirá, mirá, Maichi, mirá No, hay cosas que es mejor no ve Sí, Maichi Debes verlo, Maichi Hay que crecer Ya no somos más unos nenes Agarrá pociones de este Shulker Ay, gracias Eso te hace que no caigas La pared de pecho Con mucha gravedad Ay, por Dios ¿Qué le diste, pociones? ¿Low Palin? Sí No me viene bien tomarme una ahora La podemos matar, entonces la podemos Acá, acá arriba hay cofres, Maichi Tienen diamantes, toda bola Es bastante, bastante Malo, eh Los cofres, ¿no? Puras cosas de hierro Ay, amigo Me acabó en todo el pecho Joder Ahora vamos a decir así Cuando veamos un Shulker Y se pegue Hostia ¿Así crees lo que es violeta? Encima lo peor es que te suben hacia arriba Es como Sí, sí, sí Todo muy turbio Todo muy turbio Igual, podéis conseguir un yogro con esto, eh A ver, voy a dejarme Que me Que se chiten en mí Los chabonetos Necesito ese yogro ¿Qué tipo de logro? Ah, ¿cuál? El de La acabada del año No Pero te están pegando Todos a vos Padre Concéntrense en mí ¿Qué hago? Pues les gusto Es lo que hay Hay cosas que es mejor Lo que le hacemos Por Dios, qué asco Te quieren a vos Te quieren a vos A mí no me quieren ¿Qué pasa? ¿No? Los hechitos perras Dios mío No soy suficiente Claro Mira como lo matas Acostada Es que soy una fan fatal Yo los mato Sin que se den cuenta Igual no dan shulkers apenas Es que de ver como Maichi está acostada Con un shulker Yo no digo nada Pero no me dieron casi nada No me dieron uno ¿Cuántos hace falta Para un shulker? Cuatro No, dos Dos Eh, no me dio yo ¿Dónde era? ¿Cincuenta bloques de altura? Maldita sea No es esto De la puerta Me dan Lo podría hacer Con las elitras Tranquilamente No sé por qué Espero que me Acá ya no hay más, bro A ver, ¿cómo era? Bueno, tus cofres No tenían una mierda ¡José, me dio un shulker! Hay un shulker Una pieza de shulker Ah, claro No tenía botín Claro Ibas en Bueno F No había pensado En lo del botín Pero es verdad Yo agarré dos Ah, no tienes espada Con yutin Yo tengo cuatro No Y este Claro Y este está ya luteado Yo creo que lo he luteado antes Sí, lo he luteado antes Aquí abajo no hay más, ¿no? Creo que no Acá en el barco Hay un poco ¿Eh? ¿Qué? ¿Qué? ¿A dónde vas? ¡Ay! Me pegó uno Desde arriba ¿Dónde está? En toda la cara Me la dio Acá hay un lleno ¿Cómo se te deja sin ojos? ¿Cómo te gusta, goloso? Me coge el palo este Listo Toma, Maichi Y estos No sabes las cosas Que tuve que hacer Para conseguirlos No Crigri, no Se rompió Está manchado Me rompió el culo Elaburando, literal Eso Ahora Gracias Usted, pero es un montón Mi culo hace Uy ¿De dónde sale? Ah, está aquí escondido El rata ¿No? ¿Dónde está? Eh Abajo, sí ¿Qué? Hay que matarlo volando Yo escucho uno Acá abajo Pero no lo veo No sé de dónde sale, eh Ah, no Era el proyectil de otro Ay, está tan lindo No entendí No entendí de dónde salen No, era el proyectil de otro Que quedó Quedó vagando Vamos al Al que yo encontré ahora Venga, va Espérate Tengo 23 cohetes ¿No es suficiente? Vení, vení abajo Que te doy Me da un poco Y me voy a bajar Con los Superman A ver Miraste a uno ¿Yo? Me lo temía ¿Anda lo digo? ¡Corre, corre! ¡Corre, corre! Voy a morir Voy a morir Come, come, come ¿Me sigue en el aire? No creo, ¿no? No, no, no pueden volar Me sigue pegando ¿Qué hago? ¿Dónde voy? ¡Socorro! ¿Anda lo digo? Quédate acá volando cerca Si lo matamos ¿Qué? ¿No lo mataste? No Es que corre Mirá como corre a Maichi Corre rapidísimo Está sacadísimo Se la quie Lo perro Lo llegáis a ver Listo, listo Tengo agua igual Che, ¿tienes papel? Dame la mesa a crafteo Va, poné mesa a crafteo Dale Agarra Maichi Cojo un poco Merci Toma, toma Agarra Maichi Ahora tengo un montón Eh, merci Gracias Vamos a las coordenadas Que pase al chat Soy de boca Boca Vale Espérate, sigo Síganme en abuelos Síganme en abuelos Adiós No No